Hola, yo soy Francisco, somos del Colegio Liceo Pablo de Dudas y vinimos a felicidad a seguir nuestro proyecto de intro de grava semanal de medias. En la escuela tenemos un blog que pueden utilizar todos, que se llama www.segundanedudas2022.org.com Los alimentos que nos hacen bien para los alimentos tipo fruta, verdura, los alimentos que nos hacen máticos, caramelos, chupetines y con una pedazgo. Y poníamos lo que creíamos saludable en esta casa y lo no saludable en esta casa. Y también tenemos un compost en el colegio y que tenemos un vestido, que ahí tenemos todos los residuos orgánicos. Queremos mandarles un saludo a los compañeros de Segundo A y a la maldita maldita y a Silvana. Y yo quiero, y nosotras queremos mandarles un saludo a Segundo A. ¡Aaah! 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 ¡Gracias!